¿Qué cosas tiene la vida? La vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Ando usted me quitó al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Pero tu memoria Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrada Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al tiempo, dejando saber mis sentimientos. Amén.